Era aquella rosa Era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música Es ella como el día que no pudo amanecer Es ella como niña y apenas fue mujer Es como una estrella que siempre brillará Era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás siempre, Celina Vivirás, vivirás, vivirás En el corazón Vivirás, vivirás, vivirás En nuestras vidas Vivirás, vivirás, vivirás Siempre, Celina Que sea como el día que no pudo amanecer Que sea como niña y apenas fue mujer Es como una estrella Que siempre brillará Era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música Era puente entre la gente Ella con su canción Era puente entre la gente Ella con su canción Era una esperanza Que nunca realizó Era nuestra reina 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 Vivirás, vivirás, vivirás en el corazón, vivirás, vivirás, vivirás en nuestras vidas. Vivirás, 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 siempre salino, siempre. Vivirás, vivirás, siempre salino.